Le decimos adiós a Minecraft Earth y Nintendo. Ya compró estudio, ya anda estrenando, ya andan felices, de contentos. Yo soy Adro, hoy es martes, no te cases ni te embarques. Se me olvidó meter mi boost al refri, pero yo les digo, ustedes no sean como Adro. Tómenlo bien frío porque está... Yo también me lo tomo al tiempo. ¿Ah, sí? ¿Arre? Pues ahí para todos los gustos, muchachos. Yo les digo frito. Como ya les dije, yo soy Adro y les doy la bienvenida a las BroDBG News más importantes del día de hoy. Comenzamos este día con información que probablemente sea interesante para los fanáticos de Fumito Ueda. Y es que al parecer el 2021 tendría sorpresas interesantes para él y el estudio a cargo, Game Design. Y es que muchachos, como ya saben, durante estas fechas decembrinas y de celebración de año nuevo, pues algunos estudios comparten artes especiales para conmemorar o dar felices deseos y demás. Y pues Game Design soltó uno bastante interesante en el que vemos por ahí una ilustración de Ico, después está Shadow of the Colossus, después está ahí una ilustración bonita de Last Guardian y al final, en el cuarto espacio, pues hay algo que no conocemos y ya empezaron los rumores. Arrancamos 2021 con un chingo de rumores y es que podría ser este nuevo proyecto de Fumito Ueda. ¡Cállate el O-5! ¡H-O-5! Pero puede ser que sí, muchachos, por ahí se habla. Recordemos que Epic, Epic Games, son los que tienen lana invertida en Game Design y al parecer podría ser esta la primera pista de ese juego. Lo que no sabemos es si sale en este 2021 o simplemente podremos conocer ya un primer avance del proyecto durante los próximos meses. A mí me emociona, a mí de Last Guardian me gustó un chingo, Shadow of the Colossus sigue siendo mi favorito de todos y yo creo que Ico todavía está un poquito también arriba de Last Guardian, pero imposible no emocionarse. Por ahora, como ya les dije, esto queda en un rumor ahí flotando, pero vamos a tomarlo con calmita. Ojalá que nos sorprendan pronto y que nos cumplan nuestras expectativas. Y si no también, la neta, no nos merecemos a Fumito Ueda. Fumito Ueda. Es muy temprano, no sabemos hasta ahora cuál va a ser la duración de esta presentación, pero están calentando motores ya con todo porque recordemos que dentro de unos mesesitos estará disponible para Nintendo Switch. Obvio, vamos a estar atentos a esta transmisión para tenerles todos los datos importantes aquí en las BroDBG News con respecto al juego. Y no está de más recordarles que sale el próximo 26 de marzo en una exclusiva temporal. Al parecer, recordemos que según un rumor, el juego llegaría más adelante a PC. No sabemos hasta ahora de qué se trata. Por ahí se habla... Asha, ¿nos habías dicho cuántos millones había dado por Monster Hunter Rise Capcom? No me acuerdo. Eran como 60 millones de dólares, o sea, para tenerlo en Nintendo Switch. Por los fans de Oriente están muy emocionados porque les recuerda a los Monster Hunter de PSP, que fue donde probablemente vivió sus mejores años la saga, después en 3DS, y ahora ni se diga con Monster Hunter World. Aquí hay varios emocionados. Obviamente yo lo que estoy cazando son los Amiibo, que espero que Amazon Japón no me los cancele. Y aquí les tendremos los detalles. Jueves 7 de enero, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el 26 de marzo le entramos todos a Monster Hunter Rise. ¡Eh! Rice Krispies. Y tal y como mencioné al principio de este News, y en una noticia un poco triste, nos despedimos oficialmente de Minecraft Earth, Minecraft Tierra, o mejor conocido como Minecraft Arroba Shigo U. Y es que, pues sí, el COVID hizo de las suyas, muchachos. Esta aplicación de Minecraft Earth, recordemos que era una experiencia de realidad aumentada, tipo Pokémon Go, en el que la bandita tenía que salir a explorar para juntar sus materiales, y crear casitas, construcciones y demás. Y pues era normal, con la pandemia tenía que meterle un chingadazo. ¡Ah! Pues yo creo que más quisiera que todos estuviéramos divirtiéndonos afuera, como hace más de un año. Bueno, más bien hace casi un año. Pero bueno, falta tiempo para esto. El día de hoy, Mojang comunicó que sí. Lamentablemente la pandemia le pegó duro al juego. La banda no puede salir. Ellos no tuvieron tiempo de implementar una dinámica para que la gente siguiera jugando desde sus hogares. Y pues obviamente al no salir, no hay microtransacciones, no generan lana, y simplemente, pues fracasó Minecraft Earth. De manera oficial, Mojang aclaró que estará disponible hasta junio de 2021 los servidores activos. Por ahora, el update más rápido del oeste va a quitar las microtransacciones por completo. Así que si ustedes lo descargan ahorita, pues podrán jugar sin gastar ni un solo peso. Y les van a regalar objetitos in-game nada más para que aprovechen ahí lo poco que puedan estos meses Minecraft Earth. Y para los que sí le metieron lana al juego a lo largo de estos años, pues les van a dar una copia de Minecraft. ¡Wow! Aunque yo creo que para este punto ya todos tenemos Minecraft en un chingo de plataformas, pero bueno, una copia más de Minecraft para que jueguen el que sí está chido. Y si no jueguen Dungeons, que yo creo que ese es el más perro exactamente hasta el día de hoy. F en el chat por Minecraft Earth. Yo solamente lo descargué, pero he de confesar que no lo jugué. Yo soy víctima de la situación también de la pandemia. Así que muchachos, atentos, actualicen su juego, reclamen su copia de Minecraft. Minecraft, víctima, 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 víctima. Y pues ya, ahí lo sentimos mucho por Mojang. Aunque seguramente con este no perdieron tanta lana. Después de lo que está generando Dungeons con sus expansiones y Minecraft que sigue siendo el rey de los juegos. Y luego que llegó Steve a Super Smash Bros. Pues no, lo sentimos. Y en otra noticia que les comenté al principio de este news, pues sí, aquí ya se los habíamos dicho hace meses que ya se había tardado mucho Nintendo. Pero al fin, en la madrugada de hoy, confirmaron la compra, la adquisición de Next Level Games como uno de sus estudios oficiales ya para Nintendo. Ellos muchachos, pues seguramente los recuerdan por estar a cargo de juegos como Super Mario Strikers, Mario Strikers Recharge, Punch Out en Wii. Y pues más recientes aventaron Luigi's Mansion, Dark Moon, Luigi's Mansion 3. Y el juego favorito de Tierra, así, el número uno, el que juega diario, el que no ha podido abandonar desde su lanzamiento, Metroid Prime Federation Force. No es cierto. Con esta compra, muchachos, pues ya la banda obviamente se volvió loca y ya empezaron a soñar con un Super Mario Strikers. Yo sí tengo fe, la verdad. Aquí tenemos uno de los gameplays más divertidos en la historia de Broder. Yo creo que podría ser ese de Super Mario Strikers en el que Folky celebró como nadie un gol haciendo equipo ahí con Asher. A la crán no dio un buen show. Yo medio rescaté ahí un poco el juego con Lex, pero no nos coronamos campeones como Zeus y Tierra que estuvieron insoportables. Vayan a verlo, muchachos. Y no está de más, pues, emocionarse un poquito. Esperemos que nos sorprenda por ahí Next Level Games. ¿Qué esperas? ¿Lugis Mansion 4? ¿Quién sabe? Yo creo que les van a dar algo más cabrón. Probablemente sí. Aparte de comunicar una noticia como esta, pues no está de menos, muchachos. Jueguen Luigi's Mansion 3. Verguísima juego. Uno de los mejores del 2019. Vaya, qué rápido pasa el tiempo. Lo tuvimos nosotros en nuestro Top 10 de ese entonces. Y haciendo otro comercial dentro de este canal, vayan a ver el Night con los mejores juegos del 2020. Gran discusión, gran Top 10 con todo y todo. Pero bueno, muchachos, a celebrar esta noticia. Esperemos que haya una actualización pronto del proyecto en el que se vayan a encontrar trabajando. Y si no, no hay prisa. Next Level es de confianza. Nosotros tenemos fe. Y lo que nos entreguen va a estar chingón. Y para cerrar con el news de hoy, muchachos, tenemos datos de Tetris 99, mejor conocido como Tetris 69. Y es que llega la Maximus Cup, es Tetris Erotic. Llega una Maximus Cup nuevamente. Esta dinámica que ya se las ha cuatro días para juntar 100 puntos jugando en el modo individual de este Battle Royale. Si juntan los 100 puntos, desbloquean el tema especial de esta celebración. Y es de Kirby Fighters 2. Uno de los lanzamientos pequeños, pero entretenidos, más recientes de Nintendo. Nosotros le hicimos un gameplay ahí en el que nos agarramos a chingadasos con los distintos Kirby's que hay en este mini Smash. Que la neta sí está bien divertido. Vayan a verlo aquí en el canal. Esta copa estará activa a partir del 7 de enero hasta el 11. Tienen para participar. Si ustedes ganan una partida, obtienen los 100 puntos de manera inmediata. Que solo gente como Tierra, el Alacrano, Lex, lo pueden lograr. Yo me tardo un chingo en juntar esto. Porque si quedas arriba del lugar 50, solo te dan 5 puntos. Y si llegas a 10, creo que te dan 15. Entonces, es jugar un chingo para los malos como yo. Pero participen, es gratis. Pueden, nada más necesitan tener Nintendo Switch Online. Entra a Tetris 99. Y disfruten fruta, camión ruta. Para todos los coleccionistas de estos temas especiales. Y ya. Y ya para cerrar, muchachos, con una mención especial. Bastante, yo diría... De celebración también. Y es que el día de hoy, tu tío Hayao Miyazaki cumple 80 años. Felicidades. Muchas felicidades al señor. Al viejo que nos ha dado tantas alegrías y unas obras increíbles a través de Estudio Ghibli. Ojalá que nos dure mucho tiempo, como dicen ahí mis tías. Ahí no, que usted de vida. Seguño sigue enojado todavía con la tecnología y la evolución en la animación japonesa. Porque no es tan fan por ahí del 3D y otras cosas. Por ahí se enojó un poquito cuando Chihiro, según la habían rebasado. Y luego hicieron una jiribilla en la que Chihiro sigue siendo la película más vista en la historia de Japón en cines. Y no le ganó Demon Slayer. Pero ustedes no se claven. Disfruten un chingo de sus obras. Yo sé que me está viendo. Señor, feliz cumpleaños. Un abrazo. Ahí. Seguramente sí. Pero cuando pase la pandemia le caemos ahí con un cheesecake. Chinón. Saludos. Y un traveler. Millo. Desde acá hasta Japón. Y bueno amigos, así llegamos al final de estas BrodeBG News. Espero que les haya gustado toda esta información. Muy contento de verlos una vez más aquí en un año que se va a poner pasito perrón en BrodeBG y en Brode2. Nosotros, hoy Folkis, Asher y yo grabamos algo de Chidori que se va a estrenar muy pronto. Disfruten del Popcorn Especial de Soul, la película más reciente de Pixar. Y también prepárense porque les vamos a mostrar la versión más chida, más completa. La que deben jugar de Cyberpunk 2077 muy pronto aquí en el canal. Los quiero mucho. Yo soy Adro. Síganse cuidando. Y ustedes disfruten de todo el contenido que tenemos aquí para ustedes y para incluso esos que van en la patrulla. Los quiero. Y Fonel Out. Y Fonel Out.